Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, esta parábola El reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña Después de ajustarse con ellos en un denario, por jornada, los mandó a la viña Salió otra vez a media mañana, vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo Y también vosotros a mi viña, y os pagaré lo debido Ellos fueron, salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde e hizo lo mismo Salió al caer la tarde y encontró a otros, parados, y les dijo ¿Cómo es que estáis aquí el día entero sin trabajar? Le respondieron, nadie nos ha contratado Él les dijo, id también vosotros a mi viña Cuando oscureció, el dueño de la viña dijo al capataz Llama a los jornaleros y págales el jornal Empezando por los últimos y acabando por los primeros Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno Cuando llegaron los primeros pensaban que recibirían más Pero ellos también recibieron un denario cada uno Entonces se pusieron a protestar contra el amo Estos últimos han trabajado solo una hora y los has tratado igual que a nosotros Que hemos aguantado el peso del día y el bochorno Él replicó a uno de ellos Amigo, no te hago ninguna injusticia ¿No nos ajustamos en un denario? Tómalo tuyo y vete Quiero darle a este último igual que a ti Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos O vas a tener tu envidia porque yo soy bueno Así, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos Palabra del Señor Escanea el código QR Y adquiere el libro Raíces de Amor Guías para una escuela de padres Y evangeliza así mejor a tu familia Bendiciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!